Hola que tal amigos, como están todos ustedes, espero que se encuentren super bien, bienvenido desde por acá, desde las oficinas de Francisco Estrada, les mando un cordial saludos a nuestros amigos de producción de Salas TV. Es así como Francisco Javier Rosas Estrada, de 25 años de edad, originario de Navajo a Sonora, realiza transmisiones en vivo y realiza comerciales sin cobrar un solo peso, ya que esta actividad es lo que más lo apasiona, sin embargo, resaltó que si le gustaría que alguna empresa lo contratara, ya que muchas veces lo han rechazado, debido a que padece de glaucoma en ambos ojos, y en uno de ellos ya perdió la visión completa, y en el otro solo mira el 60%, pero asegura que se siente completamente capaz de realizar un trabajo de locución. Cuando transmito en vivo, pues siempre hablo de mi vida un poco, un poco de mi vida, de que hay que echarle ganas, porque yo veo en la actualidad a muchos jóvenes que siempre se achicopalan, siempre se agüitan, y yo veo que pues tienen a la familia, no tienen nada, están tan completos, ven bien, todo, todo, y más sin embargo, pues ellos, pues tengo amigos más que nada, amigos, que se agüiten y todo ese rollo, y en esas transmisiones yo les digo que hay que echarle ganas. Sí, también hago spots, exactamente, tengo varios ahí, varios anuncios que ya he hecho, incluso también ya me pidieron uno para una presentación para un grupo, yo siempre ando con todo el ánimo y con todas las pilas, queriendo superarme más que nada, y yo voy a un trabajo y pues me cierran las puertas, realmente me cierran las puertas. Señaló que en el Facebook tiene muchos seguidores donde es reconocido por sus fans como Francisco Estrada. Puntualizó que su hermana, Luisa Fernanda, de 21 años de edad, también padece la misma enfermedad que él, y justamente está en la misma situación, ya que perdió la visión de un ojo, y en el otro solo el 60% de visibilidad tiene. Enfatizó que si alguien tiene medicamentos para los ojos, se los pueden donar para él y su hermana, ya que le será de mucha utilidad. Se llama dorsolamida con timolol. Esa me la he hecho en la mañana, en la tarde y en la noche. Esa me dura una semana. Pues me puede apoyar con el medicamento, pues la verdad se lo agradecería muchísimo de todo corazón. Además dijo que ocupe el medicamento oftálmico denominado Latanupros. Si usted desea apoyar a estos jóvenes con medicamentos, y sobre todo de un trabajo para Javier, viven por la calle Santander número 10, entre Granada y Barcelona, en el fraccionamiento La Joya, en Navajoa, Sonora. O lo pueden contactar en el número celular 64 21 50 24 14. Quiero dar las gracias anticipadas para todas aquellas personas que yo sé que me van a apoyar. ¡Saludos! Informo para usted, Salas TV.